Volkswagen complementa la renovación de la gama Polo en nuestro país gracias a la llegada de la versión Highline que como su nombre lo indica pues es una versión mucho más completa y equipada con mejor nivel de equipamiento que la de su hermano el Polo Track y para los que no están familiarizados con el Polo está la actualización a la sexta generación un modelo muy exitoso en la región y que ahora está disponible en varias versiones en nuestro país bienvenidos autos de primera mi nombre es César Arboleda y hoy con ustedes el nuevo Volkswagen Polo con motor de un litro turbo de tres cilindros el cual desarrolla 100 caballos de potencia y 170 newton metro de torque y va acoplado a una caja Tiptronic de seis velocidades eso quiere decir que es automática con levas de cambio en el volante de entrada les cuento que el Polo es un auto muy tradicional en la familia volkswagen en el mundo y en Colombia no es la excepción un modelo que nació por allá en el año 1975 y que recientemente recibió un fake lift un hatchback que actualmente llega a nuestro país fabricado en la planta que volkswagen tiene en Anchieta Brasil y que está disponible en varias versiones partiendo la versión de entrada Polo Track pasando por la Trendline siguiendo con esta que es la Highline hasta llegar a la más deportiva de todas la GTS pero como toda la línea Polo esta versión Highline cuenta con cambios muy específicos por ejemplo miren el diseño de las luces que es diferente son en led las luces día son estas que están aquí en este lugar además cuenta con acabados cromados como por ejemplo este diseño dentro de las luces este bisel en el frente el emblema grande de volkswagen en el centro y el parachoques con unas entradas de aire pues mucho más grandes es similar a las versiones que se venden en Europa visto de lado pues es la misma carrocería que ya conocemos aquí el elemento más distintivo del Polo Highline son sus rines bitonos de 16 pulgadas muy bonitos los cuales usan unas llantas en medidas 195 55 rim 16 y configurando pues un muy buen despeje con respecto del piso teniendo en cuenta que es un automóvil de carrocería hatchback además hay que resaltar detalles como por ejemplo el emblema de Highline en este lugar donde parte una línea de cintura haciendo que el vehículo pues sea muy dinámico y mucho más robusto para su categoría otro detalle es por ejemplo los espejos son del mismo color de la carrocería y cuentan con luces direccionales y en general pues no cuenta con muchas partes en color negro sino que todo el carro es body color atrás los stops cuentan con una máscara oscura y un diseño interior muy deportivo en el centro de la compuerta está el emblema grande de volkswagen con la palabra polo y en este costado se encuentra el emblema de 170 tsi que hace referencia a los 170 newton metro de torque que desarrolla el motor 1.0 litros turbo con el que cuenta esta versión más abajo el parachoques luce diferente con los reflectivos en los costados y para ingresar al maletero o el baúl sólo podemos abrir la puerta por medio de la llave o de un botón touch en la pantalla la verdad es que no es muy práctico me hizo falta un botón en este lugar entonces yo oprimo la llave ahí ya nos da acceso a un espacio que es de 300 litros de capacidad que es el mismo que ofrecen todas las versiones del polo ahora es muy práctico porque podemos plegar las sillas traseras en proporción 40 60 así que podemos llevar personas y objetos largos a la vez cuenta además con iluminación y debajo del piso o el baúl se encuentra la llanta de repuesto que es temporal o de tamaño reducido y con respecto al tamaño el polo es un hatchback del segmento b que está construido sobre la plataforma mqv acero el cual mantiene unas dimensiones compactas con 4.074 milímetros de largo 1.751 milímetros de ancho 1.471 milímetros de alto con una distancia entre ejes de 2.556 milímetros pesa 1.147 kilos vacío y el tamaño es similar al de sus principales competidores como el mazda 2 el chevrolet onyx turbo el hyundai h20 o el toyota yaris como por dar algunos ejemplos pasando a conocer el interior del polo highline se nota la mejoría y el refinamiento en los materiales acabados frente a otras versiones del polo obviamente en esta categoría pues los plásticos son duros en casi todo interior del carro pero me gustó mucho por ejemplo esta pieza en el tablero que es brillante que simula fibra de carbono incluso también en las puertas además cuenta con algunos materiales acolchados en esta parte de las carpetas o en este lugar para apoyar los brazos además hay que resaltar que esta versión highline se destaca por ofrecer ambas pantallas digitales tanto la del clúster de instrumentos como la del centro de entretenimiento y cuenta con otros acabados metalizados como por ejemplo este del borde de la palanca de cambios o el del volante que la verdad pues es mucho más elegante más bonito ahora con respecto al volante pues en esta versión viene borrado en cuero es grueso con base plana por supuesto lo podemos ajustar en diferentes posiciones tanto en profundidad como en altura miren el emblema de volkswagen como sea bonito acá en este lugar por supuesto cuenta también con levas de cambio en el volante y diferentes botones para gestionar por ejemplo el control de crucero con limitador de velocidad que están de este lado lo mismo que para subir y bajar el volumen y del lado derecho pues cuenta con otros botones para gestionar algunas funciones del computador de bordo o por ejemplo para cambiar una emisora o una canción detrás del volante pues el clúster de instrumentos luce mucho más tecnológico y eso es gracias al display digital llamado active info display de 10 pulgadas como les conté ahora allí podemos ver toda la información de viaje los gráficos donde muy buen contraste además podemos cambiar la visualización en tres modos diferentes y por supuesto pues se puede visualizar muy bien toda la información volviendo a la consola central como les contaba ahora pues aquí llama la atención la pantalla para el centro entretenimiento que es de 10 pulgadas la verdad es que los gráficos son muy buenos es muy rápida miren los colores y me gustó que cuenta con conectividad con apple car play de forma inalámbrica miren no necesitamos cables para conectar el car play el android auto si en general pues la pantalla o el sistema box play pues es muy fácil de usar la definición es muy buena como les contaba ahora además podemos bajar aplicaciones para tenerlas ahí en el centro entretenimiento y un detalle es que el sonido es de muy buena calidad para su segmento además cuenta con cámara reversa y sensores de parqueo adelante y atrás como han podido ver pues todo es completamente digital todos los botones el único diferente es el de las estacionarias incluso el botón para abrir la puerta al maletero el baúl está en este lugar más abajo pues están las rejillas del aire acondicionado y en este lugar están los botones que también son táctiles para gestionar el aire acondicionado que es climatronic de una sola zona aquí podemos llevar el celular como les mostré ahora cuenta con cargador inalámbrico aquí hay dos puertos usb tipo c la palanca de cambios pues muy volkswagen muy bien muy refinada el botón de encendido start stop aquí hay una pequeña ranura donde podemos llevar documentos o poner una tarjeta por ejemplo la del parqueadero el freno de parqueo pues es manual aquí hay una toma de 12 voltios dos espacios para poner o llevar botellas cuenta además con apoyabrazos que sirve como de pequeña guantera en este lugar y podemos llevar la billetera por ejemplo la cual se complementa con la guantera del frente pues que es mucho más amplio ahora con respecto a las sillas en esta versión vienen forradas en leatherette que es una especie de cuero sintético la verdad es que me gustó mucho el diseño con estas formas y por supuesto lo mejor es que ajustan muy bien al cuerpo para no tener pues una muy buena posición de manejo ambas sillas delanteras pues son de ajuste manual y como está la versión highline pues está muy bien equipado para su categoría la marca por ejemplo incluye los sensores de luz y lluvia los retrovisores exteriores cuentan con la función tilt down los vídeos eléctricos cuentan con la función one touch el sonido trae seis parlantes y realmente pues suena muy bien para su categoría el retrovisor interior es anti deslumbrante la llave es inteligente con función de acceso quiles entre otros elementos de confort ahora pasando las sillas traseras el polo highline ofrece un espacio similar al de su competencia a otros hatchback de su categoría miren mi posición de manejo las rodillas pues quedan un poquito justas el espacio de los pies pues no es que sea muy amplio miren la cabeza pero pues aquí realmente caben principalmente dos personas adultas ya que la tercera pues va a ir un poquito incómoda y eso pues es debido pues al tamaño de este auto que me gustó que cuenta con rejillas de aire acondicionado y dos puertos usb tipo c eso sí en términos de seguridad el polo highline cumple con lo indispensable para su segmento este modelo cuenta con cuatro airbags sistema de frenos ABS con EBD cuenta además con controles de estabilidad y tracción sistema de monitoreo de presión de las llantas asistente arranque en pendientes bloqueo electrónico del diferencial y anclajes isofix para ajustar las sillas de los bebés o niños tal vez me hizo falta algunas ayudas de manejo avanzadas pues tal motivo pues este modelo logró tres estrellas en las pruebas de choque de latinenca pasando a hablar del motor aquí el polo highline ofrece otra de sus cartas principales ya que la marca ha decidido equiparlo con motor tsi eso quiere decir que es turbo de un litro de tres cilindros el cual desarrolla 100 caballos de potencia a 5000 revoluciones por minuto y un torque de 170 newton metros desde las mil 750 revoluciones por minuto y va acoplado a una caja automática tiptronic de seis velocidades con levas de cambio en el volante ahora vamos a lo que más nos gusta y es hablar de su manejo y desempeño lo primero es mostrarles la aceleración lo pongo en modo sport que simplemente un paso más de drive ahí ya estoy en sport voy a fondo 2000 revoluciones 60 y ahí ya estoy en 100 kilómetros por hora la marca no especifica cuánto hace de 0 a 100 pero más o menos está alrededor de los 11 segundos y si sigo acelerando puedo llegar hasta los 190 kilómetros por hora de velocidad máxima aproximadamente como pudieron ver pues el motor turbo se dispara y ahí ya tenemos una mejor respuesta y ya que les mostré o les hable del modo sport pues este auto tiene varias formas de poderlo conducir la primera es que podemos hacer una conducción manual lo más deportiva simplemente deslizando la palanca hacia el lado derecho ahí ya tenemos una conducción manual miren yo puedo dejar el cambio m3 ahí nos sale en el tablero de hecho nos sale una flechita sugiriendo que debemos hacer el cambio o también lo podemos hacer por medio de las levas en el volante entonces miren yo bajo el cambio ahí a dos o simplemente a tres y también nos sugiere ahora si yo devuelvo la palanca y estoy en modo sport o en modo drive o sea en modo normal también puedo hacer los cambios por medio de las levas miren yo bajo ahí el cambio se revoluciona y acelero pues esto es para tener una conducción mucho más personalizada deportiva hay diferentes formas de hacerlo ya sea con las levas de cambio en el volante con la palanca en fin bueno ya ustedes se acomodarán a como les guste más conducir el polo highline con motor de un litro turbo que en cuanto a eficiencia y consumo de combustible pues es muy buena la verdad me ha gustado muchísimo de hecho ahorita venía por carretera o vengo aquí por carretera a una conducción normal ahí me está marcando en este momento más o menos 15 kilómetros por litro que esos unos 56 kilómetros por galón incluso llegué a tener hasta unos 17 que es unos 64 kilómetros por galón aproximadamente entonces recuerden que eso va a depender pues mucho del manejo de cada persona de las circunstancias del terreno obviamente el peso que llevemos en el auto pero la verdad pues es muy buena teniendo en cuenta que este es un motor de un litro turbo de tres cilindros aquí lo importante pues es el torque y la respuesta y obviamente pues la eficiencia en un manejo pues digamos moderado ahora clave e importante es que hay que suministrarle gasolina extra el tanque de combustible es de 52 litros que esos son 13.7 galones aproximadamente en conclusión la verdad es que me gustó mucho el polo highline es un auto que se siente bastante estable y sólido está muy bien construido inspira como esa sensación de robustez que suelen tener pues todos los volkswagen fabricados en la región también se nota que la suspensión pues es mucho más firme sin dejar de ser confortable la verdad pues es muy suave en carretera no se balancea mucho en las curvas y en ciudad pues es perfecta para todos los desniveles que tenemos en nuestras ciudades a esto se suma pues una dirección de asistencia electromecánica que permite manejarlo sin mayor esfuerzo realmente pues es muy suave en ciudad y se pone firme en carretera pues para una conducción pues mucho más segura en cuanto al manejo pues ofrece un comportamiento dinámico muy bueno para su categoría realmente si lo manejamos en modo sport se nota pues que se revoluciona para tener una respuesta mejor en los cambios y en general en carretera pues siempre se mantiene por debajo en las revoluciones entonces eso hace que sea muy eficiente en consumo de combustible ahora realmente pues es un auto muy cómodo y versátil con un extra de refinamiento y rendimiento frente pues a otras versiones de la familia polo y resulta pues un auto perfecto para quien busca un auto compacto juvenil y familiar que ofrece realmente pues un muy buen manejo tanto en ciudad y en carretera eso sí también me gustó muchísimo el confort de marcha para su categoría y un nivel de equipo pues muy interesante para su segmento la garantía es de tres años o 100 mil kilómetros lo que primero ocurre importado directamente desde brasil el polo highline llega con un precio de lanzamiento de 84 millones 990 mil pesos para complementar la familia polo en la parte alta del segmento con argumentos para hacer interesantes números en nuestro mercado una versión que se destaca por supuesto por su diseño además del comportamiento dinámico que ofrece el tren motriz y por supuesto por su equipamiento teniendo en cuenta que es un segmento que cada vez se vuelve más exigente en nuestro país ¿Qué les parece? ¿Les gustó el polo highline? ¿O prefieren otro hatchback de su segmento? Como siempre déjame tus preguntas o comentarios al finalizar el vídeo y por supuesto no olviden suscribirse a nuestro canal darle like y compartir nuestros contenidos para seguir haciendo vídeos como este nos vemos en un próximo vídeo Muchísimas gracias a ti